Esta es nuestra puertita de seguridad para escaleras, ideal para niños y perros. Tiene bisagras y es regulable en el ancho. Este modelo tiene 70 centímetros de altura hasta el piso, dejando 10 centímetros abajo, y en el ancho es regulable en un mínimo de 50 centímetros y hasta un máximo de 70 centímetros. Tiene un gancho de triple seguridad, los chicos no lo pueden abrir. Y viene con bisagras, como te decía, las bisagras se atornillan a la pared o a la baranda y te permite que la puerta abra para los dos lados, girando hasta 180 grados y en casos especiales, si llegas a necesitar, también un cuarto de giro más, tres cuartos de giro en total. Las fabricamos en negro, blanco y gris. Gracias. 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 Gracias.